En el Evangelio de hoy contemplamos cómo Jesús nuevamente siente compasión por la multitud de personas que le rodea en su ministerio, pues le ve como ovejas sin pastoro. Jesús da poder a sus doce discípulos y les confía el pastoreo de esa muchedumbre. Los apóstoles se convierten en el reflejo de la luz de amor que Cristo trae a la humanidad con su encarnación. Así entonces al acercarnos a los sacramentos de la reconciliación y de la Eucaristía durante este Adviento, podemos prepararnos para su llegada. Preparemos el camino del Señor y pidamos al Señor que envíe operarios a sus mies.